Un hombre resultó herido con arma blanca en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Este hombre fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibe atención médica. En la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López, permanece un individuo que fue macheteado por un grupo de cuatro personas que se encontraban en la esquina de su residencia, situada en el barrio Los Fundadores. El ataque sucedió la noche de ayer lunes, Yodesma Enrique Cernaterán, de 24 años, quien sufrió múltiples heridas en el tórax y en la mano izquierda, narró a CNC Noticias Bellupar que varios individuos que supuestamente estaban comercializando sustancias estupefacientes lo atacaron cuando éste le dijo que se quitaran del lugar. Los agresores huyeron del sitio y Yoyo, como es conocido, el antes mencionado, fue socorrido y llevado inicialmente al Centro de Desarrollo Vecinal CDB, donde luego de ser valorado por los garenos de turno, decidieron remitirlo al citado centro hospitalario, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Frente a este hecho, las autoridades policiales, mediante un reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, aseguraron que se encuentren indagando sobre las causas de la agresión y además las identidades de los responsables del hecho violento. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman, sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.